Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a Pokémon Omega Red Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like Y le diaisis por aquí abajo al botón de suscribirse ya que en el día de hoy vamos a continuar y vamos a seguir avanzando en Pokémon Omega Red Ya en los episodios anteriores conseguimos la MO Sur, la MO Fuerza y también pues conseguimos el T Ya sabéis que está todo pues muy bien especificado Bueno pues que aquí ya sabéis en este juego se tienen las cosas de forma diferente que en el original o que en Pokémon Rojo Fuego Pues si original básicamente así que nada pues echarle un vistazo a la lista de reproducción Que bueno si ponéis Pokémon Omega Red 4.0 en Youtube ya aparece la lista Y en el canal también está y bueno así que ahí tenéis todos los episodios en orden Pues por si en alguno os habéis perdido algo más o menos pues para que os encontréis y podéis continuar O podéis continuar así que nada vamos a echar los combates Mucho tipo... ya 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 está ya lo que nos faltaba Lo que nos faltaba Vamos con Garchomp Los envenenamientos no pueden faltar Eso nunca puede faltar Así que nada pues F F total Vamos a poner a Gardevoir a ver si encontrase la verdad es que me vendría muy bien Encontrar un... la Mega Piedra de Gardevoir y las cosas como son Vamos a cambiar Uff Mega Camerun Bostezo Vamos a ver la Coca-Cola no falles Y vamos a cambiar para que no se duerma Zorua Espero que no tenga la habilidad esa rara A ver Zorua Bueno vamos a sacar a Garchomp Es que no me acuerdo ahora mismo la eficacia de Zorua Por lo que no es muy eficaz o... o si Para que nos vamos a engañar Vamos a continuar con este Vamos a ver... Excavar cuanto le quitamos Nada le quita lo mismo Vamos con corte y punto Vale pues ya está debilitado y... Y seguimos No sé si que... Vamos a probar por aquí a verdad donde nos lleva Lleva a esta zona Que hay un hombre Gracias por salvarnos Hombre todavía no te he salvado pero bueno Será cuestión de tiempo supongo Pero todavía no te he salvado Aquí será pues para bajar O subir vale Hay una especie de cama seguramente pues ahí podremos dormir Supongo Pero vamos con beso de drenaje Por si me golpea no No me he golpeado Son más rápidos Creo que aún... Vale Vale, vale, vale Vamos con psíquico Creo que psíquico es súper eficaz Ahí lo tenemos O muy eficaz Vamos con psíquico Menos mal que tenemos... Bueno ahora tenemos un equipo bastante bueno Las cosas como son Para que nos vamos a engañar Tenemos un equipo que... Que está bastante bien No te confundas F Que está bastante bien Las cosas hay que decirlas Y son así El equipo que tenemos actualmente es bastante bueno Pero tampoco puede generar esto pues... Confusión y... Ni confianza Así que... Hay que ir con cautela Pues si combate a combate Pero bueno yo creo que el equipo Como he dicho pues de cara a la liga Pokémon Cuando nos enfrentemos Que tampoco exactamente lo sabemos Nos quedan 3 medallas todavía Aún quedan unos cuantos episodios Pues si yo creo que está bastante bien equilibrado Aquí seguramente meta Volcarona Pero lo que pasa es que tengo que subirle a... Tengo que subirlo de nivel A mano Y... No sé ni dónde estoy la verdad Estoy justo en el lugar donde no quería estar Porque yo... Mi objetivo era ir a curar la verdad Y... Y no... Ir a curar la verdad es que no he ido Menos mal que tenemos aquí algunos Pokémon Que vamos Que poco a poco podemos ir haciéndolo todo Y cargándonos pero... Hay que tener mucho cuidado Vamos con Salase Salase como he dicho no me acaba de convencer No me acaba de convencer... Mucho Pero de momento pues... Tenemos que dejarlo Porque Volcarona pues bueno Tiene que subir de nivel y demás A ver por aquí a dónde vamos Aquí vamos a... 4F A ver si tenemos la llave del ascensor o algo Vale Por aquí vamos a continuar Es que nos hemos metido a la boca El lobo la verdad Hemos subido hasta la punta arriba 3F 2F Por fin Y quiero ir a curar Entonces no sé si me hará falta Como he dicho No sé si puedo intercambiar algún Pokémon Pues... Para meter a... A la Arvesta Pero es muchísimo mejor... Bueno... Volcarona que... Que el Pokémon que vivamos actualmente Entonces sería recomendable meterlo al equipo Torching no Está a nivel 33 tan solo Ese es el problema Vamos a... Vamos a probar suerte Ya sabéis Tenemos aquí a Riolu también Por si alguien... Me preguntó gente ¿Dónde se captura? Aquí lo tenemos La ruta número 4 Solo que es complicado de evolucionar Tenemos dos Ennordas Al final lo capturé los dos Tenemos un Seiming Y diferentes Pokémon legendarios Pues que he ido consiguiendo Mediante evento Vale Vamos a poner como he dicho a... A Arvesta Para que vaya subiendo de nivel Es muy bueno Entonces creo que puede ser muy interesante Ya que bueno Pues también puede enfrentarse a Pokémon de tipo planta Por ambas partes La Arvesta viene bien con los tipos planta Pues básicamente tanto por la parte del tipo fuego Como la parte del tipo bicho Entonces podemos atacar por ambos lados Y hasta que bueno Tijereta X y cosas de ese estilo Pues son ataques bastante potentes Entonces podría ser buena idea Las cosas como son Así que vamos a dejarlo ahí Espero que no me haga falta ese último Pokémon Porque como nos haga falta Estamos en la F Pero en la F Vale Vamos a seguir echando combates Por aquí A ver si hemos vuelto otra vez al mismo sitio En serio Yo creo que era por donde Me he metido antes Que no me quería meter por ahí Y me he equivocado Tenemos un objeto Un hierro Vale Nada Esto no nos interesa Y seguimos avanzando Con este hombre luchado Si Vamos a continuar hacia arriba Aunque bueno Si al final Tenemos que echar combates Por todos lados Necesitamos la llave Así que No me lo puedo creer Otra vez no Vamos con Sur Bien Vamos a evitar que se duerma Si Si Tipo fuego Espérate A ver ahora Tipo fuego Tipo fuego Tengo tipo hielo Si tengo tipo hielo No Tipo hielo no Espérate A ver A ver A ver a cual saco Vamos a ver Garchon Vamos con excavar Bien Me gusta Lo ha hecho muy bien Vamos otra vez con Yara 2 Y vamos con la Coca-Cola No falla Y Genial Vale Pues la arve está ya subiendo de nivel Así que bueno Si va subiendo poco a poco Necesitamos la llave Si va subiendo poco a poco Pero no necesito en el 73 Bueno Vamos a dejarlo ahí Y punto Ya sabéis Si no ya era algún directo Que se que os mola Subiendo de nivel Y punto Vamos a echar los combates Con todos Como es normal No No lo puedo creer macho Porque se queda Se queda A nada de vida Es una cosa que Cada vez Cada día me sorprendo más Vamos a ver Staractor Me da un miedo Porque me envenena Por eso me da miedo Siempre me envenena Se me queda a punto de caramelo Y me envenena Vale más genetón Vale más genetón No más genetón Vale vamos con garcho Y vamos a utilizar Excavar y punto Ahí otra vez Se queda a punto De verdad En serio Me lo estás contando Si Me lo estás contando En serio Vale pues perfecto Por aquí no tenemos nada No tenemos llave Tenemos que seguir En la búsqueda de la llave Con este hombre Creo que no No he luchado Pero vamos a luchar Ahora mismo Vamos a ver Vamos a ver Beso de drenaje Cuanto lo quitamos Uy que poco Pero bueno Vamos con psiqui Ah F total F total Vamos con la bocajarro Que lo tengo por aquí Es verdad Me he equivocado F por dos Es verdad Que hago yo con la bocajarro Si quería meterle Un golpe De estos Vamos con pikachu Rayo Y ya está debilitado La he liado La he liado Chavales La he liado Fuertemente Vale tenemos aquí La llave magnética Eso nos viene muy bien Así que de lujo Veremos A ver este Como nos lo cargamos A ver el garra dragón Bien Perfecto Ahí tenemos la llave magnética Así que perfecto Ahora seguimos por aquí Con este hemos echado No, no hemos echado Ningún combate Anfaros Vale No pasa nada Creo que va a ser fácil Si Ha sido facilito Este es más de lo mismo Tenemos que utilizar Excavar Excavar Y excavar Hasta que no tengamos Terremoto Que no se donde se consigue De momento Pues es lo que toca Excavar Y excavar Que es como Como podemos comprobar La forma más rápida Y fácil De ganar los combates Vale Al vez te ha subido Tres niveles La llave de ascenso La tengo No Está fuera de servicio Vale Vamos a bajar Estoy subiendo Esto por aquí Y vale Vamos a curar otra vez Y punto Porque hemos cometido errores Las cosas como son Pero bueno Yo creo que estamos avanzando Muy bien Que estas son A mi el tema De las misiones De los equipos Del Team Rocket De nunca me han gustado Las cosas como son Siempre No es que del Team Rocket Es decir Que los eventos Contra los malos Por así decirlo Es lo que más pesado Se me ha hecho Menos en Pokémon Diamante Que me gustó Aunque se me hizo muy pesado Porque era pequeño Y me perdí En la hora del evento final Con el Team Plasma De ir a buscar Ir a buscar Al Legendario Es decir Ir a buscar A Dialga Pues la verdad Es que ese evento final Pues me perdí Pero bueno Y se me hizo muy tarde Porque Muy raro Porque no me dejaba ir A Ciudad Marina Digo ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja pasar? Entonces hasta que no me di cuenta Del problema que era Pues Se fue bastante complicada Las cosas que pasaron Vale El Estabuz Pues vamos a gastar Todos los Los Excavar Con la falta que nos hacen Y no va a prender Más ataques Creo que no Vale Vamos a ir abriendo puertas Ya Que lo necesitamos Y vamos a ir pillando objetos Encontramos una hiper poción Vamos a ver Con Vamos a cambiar De Pokémon Bueno Tenemos a Garda A ver este hombre Que nos dice Galle Nos habéis salvado Bueno De momento Todavía no Aquí los tetos Se han adelantado Creo que De forma oficial Hay que continuar por aquí Porque hay que echar El combate Contra este hombre Vamos con Psíquico Ahí lo llevamos Perfecto Salace Vale Más de lo mismo Cuidado con Salace Que es peligroso Mi Salace no vale para nada Pero Los del resto Vamos Te golpean Que flipas Pero que flipas Al máximo Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner a Pikachu Aquí a ver que tal Ya que tiene mucho ataque especial Y Aunque no sean súper eficaces Algunos ataques Pues igualmente Nos los cargamos Así que Pikachu Uno viene muy bien Las cosas como son También es cierto Que no me dan Demasiada experiencia O no me lo puedo creer Vaya golpetazo Vamos con fuerza Y nos lo cargamos Vaya golpetazo Me ha dado Vale Vamos abriendo Por aquí Lo importante es ir Espero que me cures Muchísimas gracias Cúrame No puedo dormir No puedo dormir En serio No me he dejado dormir Vale Seguimos abriendo puertas Vale Con este Ya hemos echado El combate Abrimos puertas Por aquí Abrimos esta puerta Contra este hombre También creo que he luchado Vale Pues Está bastante Ya vamos a ir a curar Otra vez Bueno Vamos a ir abriendo Todas las puertas Porque como ya he luchado Con la mayoría Quiero abrir puertas Las cosas como son Es importante Ir abriendo Todas las puertas Vamos a abrir esta puerta Ahí lo tenemos He encontrado La MT-08 Corpulencia Vale De lujo Quiero ver si tengo alguna más De tipo tierra Es que Me hace tanta falta De verdad Me hace falta Tanta falta La MT-26 Terremoto Pero vamos No sabéis bien La falta que me hace Vale Esto está abierto Yo creo que esto ya será Prácticamente Para ir a la parte final Otra mega evolución Y se queda a punto Se queda a punto Vale Golpe aéreo Y debilitado Perfecto Quartzite No me lo puedo Uff Quartzite Espérate Quartzite A ver Que es tipo tierra también No sé cuál sacar Para que nos vamos a engañar Vamos a sacar a Gyarador Pero por sacar a Arco Vamos a ver Cormillo Hielo Vale Ese congelado Que suerte Vamos a ver Acuacola Y debilitado Pero la verdad Es que ahí Digo no sé No sabía exactamente Qué hacer Vale Por aquí no nos lleva A ningún sitio Vale Pues nada Vamos a Después vamos a ir Planta por planta Abriendo puertas Vamos a curar Como he dicho Es muy importante Ir a curar de vez en cuando Porque en nada Vamos a llegar a Giovanni Y obviamente Es el boss final Entonces Hay que estar A full de vida Porque no es que estemos mal De vida Pero claro Siempre hay algo de Tequitan Si no es un Pokémon Es a otro Y no quiero que me los debiliten Las cosas como son ¿Por qué no? Pues por una sencilla razón Porque quiero que ganen experiencia Todos Más que nada Es por eso La parte más Importante y principal Vale Abrimos esta puerta Por aquí Que no la habíamos abierto Este nos dice lo mismo Otra vez Aquí nos lleva A la misma zona Vale Nos dice gracias Por salvarnos Pues de nada Hombre Bueno ni le hemos preguntado Pero que sí Que dice eso Vamos a seguir avanzando Hacia arriba Abriendo puertas Esto está todo abierto Sí Aquí no sé Si falta algo Creo que eso también Está todo abierto Vale Por aquí no Aquí está Yo creo que ya es de la final Este Pokémon No tengo ni idea De cuál es Pero bueno No me lo puedo creer Me ha hecho con la machada esa En serio Me lo estás contando La machada Que me deja 9 PS Vamos a poner a A Staractor Yo que sé Carburante Caramelo Rack Masterball No La Masterball No estará muy lejos La verdad No debe estar muy lejos Vale Abrimos esta puerta Esta chica No va a decir lo mismo O quiere luchar No Vale Por aquí lleva Esa zona Y por aquí Nos lleva Al Cuarto piso Vale Aquí hay otro objeto Bueno Hay tres objetos Cura total Cuerda huida Y un reír máximo Que esos son Vamos De lujo El Team Rock Que se ha ido No, no Todavía no Quedate escondido Que todavía no se han ido Vamos a ver Por aquí Hay más zonas De teletransporte Uf Vale Vamos a continuar Primero por el lado De la izquierda Vamos a continuar Por aquí Que hay diez plantas Que son un montonazo La verdad Es que son un montonazo De plantas Fijaros Al blanco No me interesa Hilo No lo debilitamos Se queda un PS Tendrá robustez O arco De ese estilo Y no deja pasar Vale Continuamos por aquí A ver esta zona La planta Número 6 Vale Con este hemos luchado Pero no hemos abierto Las puertas Más PS De momento Son todos objetos De este estilo Que La verdad Es que no No interesan demasiado Pero bueno Pues ahí No me lo puedo creer F Chavales Uf Menos mal Me he equivocado Con las prisas Con las prisas Me he equivocado Pero bueno Ahí lo tenemos Lo estamos solucionando Bastante Y bien Vale Garbantula No puedo sacar A la albesta Digo Saca a la albesta Pero no Son todo de tipo Eléctrico Broucha Vamos a cambiar A ver este Vale Este creo de tipo Normal Con una bocajarro Uf El golpe Vale A bocajarro Y debilitado Vale Pues de lujo De lujo Esto no nos dicen Nada Vale Esto no nos dicen Nada interesante Son NPC Que están aquí Pues porque Tienen que estar Pero No dicen Nada Interesante Vale Por aquí Podemos ir abriendo Puertas Y más Vale Nos da la bestia Milagro Para Pokémon Tipo planta Esto es muy interesante Llegamos al 3 Otra vez Vale Esto está un poquito Complicado La verdad Está un poco Bueno complicado Porque te pierdes Bastante Bastante amplio Y la verdad Es que Fácil de perderse Vamos con la bocajarro Perfecto Nos lo cargamos A ver cuál es 10 par Vale Vamos con la bocajarro También súper eficaz Y también Nos lo cargamos Vale Pues de lujo Vamos a continuar Por donde hemos venido Creo que era por aquí Vale Pues si hemos venido Por aquí Tenemos que ir No por aquí No Creo que era por aquí Ahora Si bueno Por aquí No hemos pasado Está claro Vamos con golpe aéreo Ahí lo llevamos Perfecto Machan Este es más potente Así que vamos a utilizar Vuelo Y también Perfecto Madre mía Que movida Que movida Sala número 10 Llegamos al mismo sitio Otra vez Vale Por aquí hemos estado Vamos a la 11 Vale Aquí habrá alguna especie De De evento final Tenemos aquí Un thing Pero a ver Cómo accedemos A él Necesitamos Acceder a él Eso es lo que nos falta Entonces necesitamos Encontrar alguna sala De De teletransporte Final Para llegar ya A esa zona Que esa es La zona ya Pues final Por así decirlo Vamos a ver Por aquí A ver esta A donde nos lleva Nos llevan todas A la sala número 4 Todas estas zonas Nos llevan a la sala Número 4 Y aquí tenemos Otro objeto Tenemos La MT-41 Llamado Foco resplandor Así que nada Pues Nada Lo vamos a ir dejando Por aquí Chavales Ya en el siguiente episodio Pues iremos Directamente Al grano Por así decirlo Iremos al grano Pues para terminar Y hacer el evento Final Así que nada Pues si me pierdo Un poco Pues me verá Algún vídeo Pues para llegar Exactamente Hacia donde tenemos Que ir Y nada Para hacerlo bien Sin perdernos Porque esta Yo creo que esta Es de los puzzles Más complejos La verdad Hay 11 salas O salas O plantas Y es bastante complicado Pero bueno Creo que hemos conseguido La llave Hemos hecho una limpieza Bastante importante Echando bastantes combates Hemos metido a la arvesta Nivel 39 Le faltan 20 niveles Para poder Para que lo pueda usar Pero bueno Tiempo al tiempo Así que nada Pues espero que os vayáis Con ese pedazo de like Y leéis por aquí Bajo el botón De suscribirse Y como siempre chavales Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós